Tiene tres ejes. La mejora de los servicios públicos básicos y esenciales, con el incremento presupuestario de la financiación autonómica. La mejora de las infraestructuras y la inversión pública para que se genere actividad dentro del sector privado. Y en tercer lugar, la rebaja fiscal para redistribuir mejor las rentas. ¿Y en qué consiste la rebaja fiscal? ¿En qué la hemos querido diseñar? Primero, en las medidas de IRPF, apoyos a la educación. En este caso, deducciones de los gastos de guardería. Beneficiarios, 21.750.000. Si queremos favorecer la emancipación, si queremos favorecer el acceso al mercado laboral, aunque sea por horas, creemos que esta bonificación o esta deducción, en este caso, de manera modesta, lo favorece. Deducción de los gastos de material escoral, libros, transportes uniformes. 350.000 alumnos aproximadamente van a haberse beneficiados. Aprovechen porque esto lo van a poder declarar el año que viene, porque lo vamos a aplicar con este año. Así que guarden todas las facturistas, en este caso, del inicio del curso escolar. Apoyo a las familias de acogida. Deducción de 250 euros por acogimiento de menores. Esto los equipara a los que tienen hijos adoptados o hijos biológicos. Unas 2.500 familias. Apoyo a las personas con personas dependientes a su cargo. Deducción de 500 euros a las familias con personas discapacitadas o dependientes. Muchas veces, pues, lo que pasa, tienes un dependiente, tus padres ya no pueden, tienen que venirse a vivir a casa, y eso genera, en muchas ocasiones, gastos. La realidad es que ahí hay unas 41.700 familias en esta situación que van a poder acogerse a esta deducción. Adaptación de viviendas a la discapacidad. Circunstancias sobrevenidas en un momento determinado. Enfermedad, persona mayor. Tienes que adaptarla. 10% de deducción para las obras. Y aprovechamos y movemos también un poco el sector de la construcción. Apoyo a los gastos por enfermedad. Seguros privados, dentistas, oculistas. Pues, bueno, pues, al final, se van a poder deducir el 10% del gasto por enfermedad. Unos 520.000 canarios y canarias van a poder acogerse a esta deducción. Los datos del presupuesto del 18. Lo que les decía al principio y que también la directora de la cadena SER comentaba. Más servicios públicos, 440 millones de euros más. Saben que al sacar el REF de la financiación autonómica podemos acceder al fondo de competitividad. El año que viene todavía mejoraremos la financiación. Y eso nos permite inyectarlo directamente a los servicios públicos básicos y esenciales. Después de muchos años de caída de la inversión pública, 318 millones de euros más, un 45%, y una rebaja fiscal, que es la que le he detallado, de 124 millones de euros. Con este presupuesto, más las medidas estructurales que hemos ido cometiendo desde el principio de la legislatura, creemos que estamos poniendo los cimientos de una Canarias más justa en el futuro, donde nuestros hijos y nuestros nietos, por el mero hecho de haber nacido en Canarias, no tienen por qué tener menos oportunidades que los que nacen en cualquier otro lugar del territorio continental. Y aquí, bueno, sanidad, ¿a qué va destinado básicamente? Sanidad, educación, políticas sociales y lucha contra el fraude fiscal. Apoyo a las familias monoparentales, deducción de 100 euros que se han beneficiado unas 6.600 familias. Apoyo al medio ambiente, deducción del 10% y hasta un máximo de 7.000 euros de gasto en todas aquellas obras que contribuyan a la eficiencia energética en las viviendas habituales. Nos baja la factura energética, mueve el sector de las renovables y además el sector de la construcción. Por lo cual, son medidas modestas, insisto, pero que el paquete de muchas medidas, al final, son muchas las pequeñas medidas que mejoran. Deducción sobre fines sociales, ecológicos y culturales. Aquí se puede mejorar el 50% de la deducción del Estado, aquellas donaciones a ONG con fines sociales y ecológicos. Y también el 15% sobre las deducciones con fines culturales y de investigación para intentar fomentar, en este caso, el compromiso social. 88.000 personas. Apoyo autónomo. Esta medida es suprimir la obligación de liquidar el IJIC a aquellos autónomos que facturen menos de 30.000 euros. Esto va a facilitar mucho, en este caso, el papeleo y sobre todo va a aliviar mucho a aquellos autónomos, unos 64.000, que son pequeños y medianos autónomos, que van, bueno, pues tirando para adelante como van pudiendo. Apoyo a la vivienda joven y el acceso. Bajamos el IJIC del 7 al 3% para los jóvenes menores de 35 años que se compren su primera vivienda, para intentar mover un poquito el mercado inmobiliario. 2.200 jóvenes en Canarias. El IJIC de telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Aquí hay una controversia, en este caso, si es solo la tele o la radio, en principio, la ley lo diferencia, bajamos del 7 al 3% solo la facturación telefónica, prácticamente la totalidad de la población. Vivienda habitual. Todo aquel tipo de reforma que se haga a la vivienda, también bajamos el IJIC del 7 al 3%, unos 63.000 canarios. Y aquí la eliminación para los productos de higiene femenina, que se pasa del 3 al 0%. Ha tenido, la verdad, que mucho impacto mediático y, bueno, toda la población femenina se va a poder beneficiar. Esto es un poco la reforma fiscal que hemos querido aplicar. Sabemos que todavía es insuficiente, pero es un primer paso que nos lo podemos permitir como comunidad autónoma, por el buen devenir de la comunidad autónoma, pero también por la mejora de la financiación. Gracias. Gracias.